Hola, ¿sabías que los residentes de Carolina del Norte ahora tienen la oportunidad de obtener una educación por poco o ningún costo? A través del Programa de Subvención de Resiliencia de la Fuerza Laboral creado por el Gobernador, también conocido como GEAR-2, los residentes de Carolina del Norte podrían calificar para que la matrícula y las tarifas de los cursos bajo programas elegibles de educación continua sean cubiertos. Estos incluyen el mantenimiento de aeronaves, construcción, servicios de emergencias médicas, fuego y rescate, cuidado de salud, industria manufacturera, tecnología informática y campos de transportación. Es muy fácil de aplicar. Puede llenar la solicitud en línea visitando la página web que aparece en pantalla o visitando nuestras instalaciones en FTCC. No pierdan esta gran oportunidad de obtener esta beca.